Puedo también generar dentro de la misma, veis, estas son todas las opciones que tiene, ahora una cuadrícula. Vuelvo a quedarme, hay que quedarse con el dedo, esto es lo que vimos antes, donde configurábamos botón derecho, o bien que nos salga el menú interactivo. Es muy cómodo este menú porque me puedo deshacer de este de aquí, ya no me está estorbando. Entonces aparecerá en el momento, he cerrado el menú que teníamos aquí a la derecha, se cierra, se minimiza, él siempre queda aquí, se puede desplazar, se puede también hacer un poquitín más pequeño, se podría dejar de este tamaño, si nos pasa esto no hay problema, se le vuelve a dar otra vez al papel blanco y ya está. Voy a limpiar esto que hemos dejado, estos puntos que va dejando, cuando yo utilizo lo que hemos visto antes, me quedo pegado, a ver, cojo el lápiz y vamos a seleccionar ahora. ¿Veis? Me quedo en el punto y digo, por ejemplo, vamos a dibujar ahora un rectángulo. Lo vengo aquí, ahí tenemos nuestro rectángulo. Vamos a escribir dentro del rectángulo en color verde. Vengo aquí, cojo la paleta de colores y elijo el color verde. Y ahora ya podemos escribir. Esto que tenemos aquí escrito lo podemos guardar. Para guardarlo, o bien vamos desde aquí o desde el selector, con la cámara de fotos. Esto que hay aquí es una cámara de fotos, le das un toque y ya quedaría guardado. Quiere decir que si ahora lo borro, vuelvo otra vez a la carpeta por el procedimiento de antes, abro la carpeta y aquí tengo unos cuantos escritos. El último que hemos hecho es este. Y todo lo que vayamos escribiendo en la pizarra se va guardando, con lo cual en cualquier momento que haya alguna duda se puede volver atrás. También podemos escribir sobre el escritorio o bien desde cualquiera de las aplicaciones que tengamos en funcionamiento. Aquí la escritura del escritorio sería esto. Y podemos incluso remarcar, señalar. Si yo quiero guardar esto, se va a guardar también con el fondo. O sea, si le doy aquí ahora a guardar. Hacemos una foto. La foto también puede ser de una zona determinada de la pantalla, si es que no me interesa todo. Hago una foto y ya está guardado. Vamos a borrarlo todo. Damos otra vez a abrir. Y para que veáis cómo queda, está la foto. ¿Veis? Queda superpuesta. Una encima de otra.